Fuiste llamado a la vida No se ni como ni donde y por quien ni en que situación Pero si se que Dios ya te había pensado Desde la eternidad En los secretos ya estabas Y aunque con toda tu fuerza intentaste aferrarte a mamá Su corazón y el de tu padre se han cerrado Y en su egoísmo decidieron que era lo mejor Deshacerse de ti Pero no temas mi niño que alguien del cielo vendrá Y el llanto, el horror y el espanto se terminarán Vamos a casa Vamos a descansar En los brazos del padre encontrarás la paz Vamos que su amor En forma de madre te vino a buscar Y ha ensuciado sus manos Para sacarte de ese horrible lugar ¿Dónde estás? Ya no nos llaman aborto Y con mentira poco a poco pretenden hacerlo legal Cuando eso tiene un nombre Y es asesinato Y ya basta de hablar Alguien se acerca mi niño Tan dulcemente pronuncia tu nombre y llega hasta ti Su corazón abierto y lleno de ternura Y con la firme decisión de hacer la voluntad de Dios Es jugarse por ti Ahora sonríe mi niño que un ángel del cielo serás Y yo seré siempre tu voz en la tierra Y voy a cantar Y voy a cantar Vamos a casa Vamos a descansar Vamos a descansar En los brazos del padre encontrarás la paz Vamos que su amor Y me列 de verlo En forma de madre te vino a buscar En forma de madre te vino a buscar Y he ensuciado sus manos Y he ensuciado sus manos Para sacarte de ese horrible lugar ¿Dónde estás? Vamos a descansar Vamos a descansar Vamos a descansar En los brazos del Padre encontrarás la paz, vamos que es su amor, en forma de madre te vino a buscar. He ensuciado sus manos, para sacarte de ese horrible lugar, ¿dónde estás? Vamos a casa, vamos mi niño, vamos a casa. Gracias.